¿Alguna vez te ha pasado como a mí que te has parado a pensar que te gustaría tener una planta de aguacates pero que realmente no puedes porque es un árbol muy grande y no lo puedes tener dentro de la casa? Pues hoy te traigo la solución para eso, acompáñame y te la muestro. La cuestión es que puedes hacer un bonsai con un árbol de aguacate justo como este que estás viendo aquí a mi lado. Este que ves aquí a mi lado yo lo hice y luego lo regalé, pero hoy tengo uno nuevo y te voy a enseñar cómo convertir esta plantita de aguacate en un bonsai para que puedas tenerla dentro de la casa. Así que quédate en este video hasta el final para que aprendas a hacerlo paso a paso. Vale, aquí estoy ya con el aguacate que vamos a trabajar y que vamos a transformar en bonsai. Este lo tengo en agua, no siempre lo tengo en agua, pero este lo tengo en agua. Y si quieres saber por qué lo tengo en agua y también quieres saber cómo lo germiné, que además tengo un método único y especial, no es el típico método que has visto de los palitos en internet y nada de eso. Es un método que he probado y que realmente me ha funcionado súper bien. Lo explico detalladamente cómo hacerlo. Y te voy a dejar ese video en la descripción porque no quiero que te vayas ahora a ese video. Quiero que veas un poco lo que vamos a hacer acá con este aguacate, cómo lo vamos a transformar en bonsai y luego si quieres te vas, ves el otro video, terminas tu plantita y te devuelves a este para que hagas el paso a paso. Ok, así que nada, tengo este en agua que ya prácticamente no se sostiene porque tiene las raíces demasiado grandes para el envase que tiene y hace falta trasplantarlo a tierra. Entonces el primer paso que vamos a hacer es trasplantarlo a tierra y luego lo vamos a trabajar para convertirlo en un bonsai. Vale, ya estamos aquí. Lo primero que vamos a hacer con el aguacate es trasplantarlo a una nueva maceta. Ok, no hace falta que sea una maceta enorme más que la semilla es bastante pequeña. Ya yo aquí tengo preparada la maceta. Es una maceta que voy a rehusar. Ok, le he puesto tierra adentro. La tierra es un sustrato universal que es bastante drenante. Ok, si no lo tienes tan drenante te aconsejo que lo mezcles con un poquito de vermiculita o con un poquito de piedra volcánica. Vale, pero ya yo tengo la mezcla hecha. Esto es tierra universal sin mucha complicación y lo que vamos a hacer primero es trasplantarlo. Entonces vamos a sacar el aguacate de donde está ahora con cuidado de no romper las raíces, ok, porque son muy delicadas. Simplemente sacamos del envase. Fíjense ya como tiene unas raíces muy muy bien formadas. Para transformarlo en bonsai solemos cortar estas raíces pero el árbol todavía está muy pequeñito. Y como esta que vamos a usar ahora no es la maceta final del bonsai, sino que es una maceta que vamos a utilizar intermedia para que el arbolito se siga desarrollando. No le voy a hacer el corte de la raíz principal, de la raíz pivotante ahora. Se lo vamos a hacer más adelante, ok. Pero si vamos a empezar a transformarlo ya en un bonsai. Entonces lo que necesitamos es sacarlo de aquí. Lo voy a hacer con cuidado para no romper las raíces. Vale, ahí lo tenemos, ok. Y ya fíjate lo larga que tiene su raíz principal y además ha desarrollado un montón de raíces secundarias, ok. Vamos a plantar el aguacate de aquí, vamos a poner esto a un lado y sencillamente lo que vamos a hacer es abrir en el centro, ok. Abrir un pequeño hoyo en el centro, es más, yo voy a quitar un poco de tierra de acá para que sea más fácil. Un cuarto más o menos, ok. Que quede más o menos así, que le falte un cuarto de tierrita. Y aquí vamos a abrir espacio en el centro para poder meter las raíces al fondo. Voy a quitar un poco más para que sea más fácil meter las raíces al fondo sin romperlas. Y luego sin problema lo volvemos a llenar. Vale, más o menos así está bien, ok. Entonces lo que vamos a buscar es meter todas las raíces dentro pero que la semilla quede fuera. Ok, la semilla la vamos a dejar por fuera también por, no solamente por algo de vitalidad de la planta. Porque si la metes dentro de la tierra, la semilla se va a desintegrar y esta semilla le está aportando nutrientes a la planta, ok. Que les van a servir para seguir creciendo. Entonces para que no se desintegre y también por un efecto estético, vas a ver que la semilla fuera de la tierra se ve estéticamente bien. Así que vamos a meter las raíces con cuidado. No importa si quedan un poco dobladas evidentemente dentro de la maceta, el igual las va a seguir desarrollando. Ok, con mucho cuidado tratando de no romper ninguna. Si se rompe alguna no pasa nada, ok. Pero vamos a tratar de no hacerlo. Y una vez que tengamos las raíces ya colocadas en tierra, pues volvemos a llenar con la tierra lo que falte. Vale, como les dije vamos a intentar dejar la semilla fuera de la tierra, ok. Y vamos a presionar un poco con las manos para que agarre bien y el arbolito quede en la posición que queremos que quede. Y una vez que hayamos asentado bien todo esto, es importante que hagamos un buen riego. Ok, es importante que hagamos un buen riego para que se asientan las raíces y las semillas dentro de la nueva maceta. Así que yo voy a hacer un buen riego con esta agua que tengo acá en la botella. De momento va a ser suficiente para que el arbolito se empiece a sentar y podamos trabajar en él con lo que vamos a hacer ahora con el alambre y con la poda que vamos a hacer. Es importante que sepas que como nosotros teníamos este aguacate en agua, tienes que tener el terreno siempre siempre muy húmedo. Por lo menos durante las primeras dos semanas porque estás pasando totalmente de estar en agua totalmente a tierra. Ok, entonces para que no haya un cambio tan brusco, tienes que mantener esta tierra muy muy húmeda, por lo menos durante las dos primeras semanas y luego puedes bajar un poquito más o puedes alargar un poco más los días de riego. Entre riego y riego puedes dejar un poco más, pero siempre las dos primeras semanas muy húmedo. Ok, entonces una vez que lo tenemos así, ya lo que vamos a hacer es empezar a trabajarlo. Voy por las tijeras y por el alambre. Listo, ya tengo acá las tijeras que vamos a utilizar para la poda, ok. Ok, recuérdate esterilizarlas con un poco de alcohol y también tengo por acá el alambre que vamos a usar, que este que tengo yo aquí es más o menos de un milímetro de diámetro. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es podar esto, ok. La poda parece un poco cruel, pero es completa, vale. Vamos a quitar todas las hojitas, vamos a cortar el aguacate justo por aquí arriba, ok. Vamos a quitar todas las hojas porque esto va a hacer que él empiece a ramificarse por diferentes partes de su tronco y nos van a salir más ramitas que podemos utilizar a medida que vayamos trabajando el bonsai para darle una mejor forma. Es decir, van a empezar a crecer más ramas si lo cortas. Si no lo cortas, él va a crecer recto hasta el infinito, ok. Entonces la idea es que se ramifique. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es agarrarlo por aquí más o menos y sencillamente cortarle la parte de arriba. Así como acabas de ver, ok. Entonces esto simplemente lo ponemos a un lado, lo puedes desechar, ok, porque ha quedado muy pequeño como para hacer un esqueje y nos ha quedado nuestro aguacate así como lo ves aquí. Ahora lo que vamos a hacer es alambrar esta parte, ok. Yo voy a soltar el alambre, ok, y voy a cortar un pedazo que sea más o menos como del tamaño de la maceta y el mismo tallo que nos ha quedado, ok, más o menos de ese tamaño. Lo voy a cortar para que sea más fácil trabajar. Vale, aquí lo tenemos, ok. Entonces el primer paso va a ser enterrar parte del alambre hacia abajo en el terreno y lo vamos enrollando. Voy a cambiar el encuadre de la cámara para que sea un poco mejor. Ok, creo que desde acá lo vas a ver un poco mejor, ok. Entonces lo que voy a hacer es enterrar esto en el terreno al fondo, que para que se sostenga también. Y una vez que esté al fondo, así como lo ves aquí, vamos a empezar a darle vueltas alrededor del tallo del aguacate. Vamos a intentar de que las vueltas no sean con una curva tan estrecha, ok. Que sea más o menos una curva a 45 grados y que sea evidentemente siempre en el mismo sentido. Tienes que estar muy pendiente de algo. Lo que va a dar vueltas es el alambre y no el tallo, ok. Porque solemos empezar a hacer así y empezamos a dar vueltas al tallo alrededor del alambre. Y no debe ser así, ok. Debe ser el alambre el que gira el tallo. Entonces, con tu mano, sencillamente, índice y pulgar, vas a presionar abajo, ok. Entre semilla y alambre. Y aquí vamos a empezar a darle vueltas a nuestro alambre. Sin miedo, ok. Porque el aguacate tiene un tallo bastante, bastante flexible. No va a pasar nada. Y es importante que quede más o menos ajustado, ok. Al tallo, que no quede tan separado de él. Vale, muy bien. Como lo puedes ver acá, ha quedado alambrado, ok. Aquí ha quedado un poco separado, pero es porque el tallo está muy tierno, ok. Y me ha costado darle la vuelta. Incluso si tienes un alambre un poco más finito, lo puedes utilizar porque te va a ser más fácil enrollarlo, ok. Pero no puede ser tan finito porque luego no va a ser fuerte para poder agarrar la forma. De todas maneras, así como está, ha quedado bastante bien. Ha funcionado bien para lo que necesitamos. Voy a cortar arriba el alambre sobrante. Y de ahora en adelante, lo que tienes que pensar es en qué diseño le quieres dar. Ok, porque puedes hacer un diseño en espiral. Puedes hacer un diseño en zigzag en S. Puedes hacer muchos diseños. Y también, cuando salgan las nuevas ramas, se te van a ocurrir otros diseños que puedes hacer. A mí se me ocurrió uno que he visto en alguna publicación y que lo voy a hacer y que me gusta muchísimo. Y para esto, voy a utilizar un palito de madera. Este es el palito de madera que voy a utilizar. Lo voy a enterrar del lado opuesto, prácticamente, donde está el tallo, ok. Y voy a hacer que el tallo gire alrededor de él. Ok, para eso hemos puesto el alambre. Entonces, voy a enterrar el palito de este lado hasta el final, ok, para que quede fuerte. Y ahora, le voy a dar forma al tallo del aguacate, sin miedo, ok, porque es bastante flexible. Para que baje y gire alrededor del palito de madera que hemos puesto. Lo voy a hacer como lo ves acá. Vale, de momento, ha quedado así. Aunque ahora lo veas sin forma, porque evidentemente no tiene hojas, ok. Ok, fíjate que ya le he dado la vuelta, ya le he dado la forma con el alambre y he utilizado el palito este de madera, simplemente como guía, ok. Fíjate que incluso él ni siquiera está pegando el palito de madera, está suelto aquí. Lo que le está dando la forma es el alambre, pero quería utilizarlo como guía, ok. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? El aguacate va a empezar a ramificarse, ok, van a empezar a salir nuevas ramas por el tallo del aguacate. Y las vas a poder empezar a alambrar también para seguirle dando forma. Pero mientras tanto, va a quedar así. No va a tardar mucho en salir nuevas ramas, ok. Es bastante rápido, más este que está creciendo. Tengo un poquito de paciencia, pero bueno, así puedes empezar a tener tu aguacate en casa. Y así lo vamos a empezar a tratar. Y como vas a ver en el canal, vas a empezar a ver los siguientes videos de cómo voy tratando este aguacate para hacer un árbol de aguacate en maceta. Que nos dé frutos y que lo podamos tener en interiores. Pero para esto, tienes que suscribirte al canal, dejarme un buen like. Si tienes dudas, dejarme un comentario y compartirlo con alguien que quieras que haga lo mismo. Acuérdate que suscribirte es totalmente gratis y me ayudas un montón. Así que bueno, hasta aquí el video de cómo convertir un aguacate en bonsai por ahora, por ahora. Porque más adelante te voy a mostrar cómo va esto, cómo se ha ramificado y cómo vamos a proseguir formando el bonsai. Que además más adelante también tenemos que trasplantarlo nuevamente. No te vayas a creer que esto quede aquí. Esto va a crecer, las raíces van a crecer, hay que cortar la raíz pivotante. Queda mucho trabajo por hacer, pero quiero que lo veas para que tengas tu árbol de aguacate en casa. Así que hasta aquí el video de hoy, nos vemos en la próxima.